Estos heroicos pensaron que nos iban a ganar fácil, pero no saben que uno es gran maestro, todo amarillo, carita, fachero, facherito. Mira como terminó de manera épica. Asesinato doble. Asesinato doble. Asesinato doble. Primera sangre. Primera sangre. Asesinato doble. Asesinato doble. Primera sangre. Asesinato doble. Asesinato doble. Primera sangre. Asesinato doble. Asesinato doble. Asesinato doble. Primera sangre. Asesinato doble. 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 Asesinato doble.